El programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando profesionales exitosos Estudiantes internacionales, bienvenidos Inauguración presidencial toma de mando por parte de Donald Trump A partir de mañana a 11 y 30 horas de Washington Ya se encuentra en esta ciudad De hecho ha realizado sus primeras actividades El día de hoy estuvo en el Lincoln Memorial Haciendo una serie de actividades También estuvo en el cementerio de Arlington Y pues obviamente mucha expectativa dentro de Washington De lo que va a pasar el día de mañana Sobre todo por la particularidad de este nuevo presidente Tenemos vía Skype a una colega amiga de esta casa Sonia Schott Quien es especialista en la fuente política Y que pues ha estado durante muchísimos años Llevando las incidencias de lo que ocurre en la capital del mundo Sonia, gracias por atendernos Te saluda Jackson López desde Miami Cuéntanos un poco el ambiente Cómo se está preparando la ciudad de Washington Ya para esta entrega formal De lo que sería la posición del nuevo presidente De los Estados Unidos, Donald Trump Hola, muy buenas noches Yetsu, muchas gracias por la invitación Igual buenas noches a todos los televidentes Mira, en realidad Washington es prácticamente una ciudad tomada Algo que no es realmente una cosa fuera de Sí, una novedad De lo ordinario, exactamente Porque en todas las juramentaciones presidenciales Obviamente ya de por sí la ciudad está acostumbrada A todo este rigor De todos estos controles y seguridad Obviamente porque es la capital política de Estados Unidos El lugar donde tiene la sede el presidente de la república No solamente eso, también es la capital mundial de la política Pero obviamente en esta ocasión Hay un ingrediente Diferente a otras inauguraciones que han sucedido en años anteriores Inclusive en la misma del presidente Barack Obama Hace ocho años No solo es por el redoble de la seguridad Sino porque no solamente se esperan gente que va a venir a disfrutar del acto, del evento Y aplaudir un poco lo que es el día o la celebración de la democracia en Estados Unidos También se espera la participación de muchísimos grupos de manifestantes Tengo entendido que alrededor de 200 mil Que piensan protestar por la elección del presidente o del presidente electo Mañana presidente Donald Trump Sonia, hablando justamente de eso De las personas que van a Washington No para aplaudir a Donald Trump Sino para protestar y elevar sus voces Ante lo que fue la campaña del señor Trump hace algunos meses Toda la vez un aproximado de 12 mil personas Estamos hablando de diferentes protestas Hemos visto llamados para el fin de semana Para el domingo, para el viernes En fin, ¿cómo han visto justamente esta ola de protestas Que se van a generar en Washington En función de lo que han señalado diferentes organizaciones De derechos humanos, de mujeres, pro inmigrantes? ¿Cuál es la evaluación que se tiene en función de todas estas protestas? ¿Es una sola? ¿Estamos hablando de diferentes días? Cuéntanos un poco cómo es la dinámica Mira, no, en realidad yo diría que más que eso Esto va a ser una especie de abre boca De lo que vamos a ver a lo largo De lo que va a ser la presidencia de Donald Trump Por lo menos los primeros 100 días Esto nos va a dar como una especie de prueba Nos va a decir qué es lo que va a pasar Porque hay una cantidad de grupos Sobre todo activistas de derechos humanos Que están protestando por las políticas Sobre todo la campaña electoral Hay que recordar que la campaña electoral Fue una campaña bastante ácida Sí, fue muy violenta realmente No solamente en el vocabulario Fue algo nunca visto en Estados Unidos Algo que causó consternación No solamente entre los norteamericanos Sino alrededor del mundo La forma en como los candidatos Sobre todo el candidato Trump Utilizó un tipo de lenguaje Que no fue bienvenido Sobre todo en grupos Sobre todo con las mujeres Mucho, mañana va a haber también Después de la inauguración Va a haber un grupo importante De mujeres que van a marchar En contra de lo que recordamos Fue el lenguaje utilizado por ellas También hay signos de descontento Aunque es bueno recordar también Que el presidente Obama Cuando llegó Levantó ciertas expectativas Sobre los logros Que iba a llevar Hacia la comunidad afroamericana Aquí Algo que no cumplió completamente O que la gente no se sintió satisfecha Sin embargo también estos grupos Tal vez una situación Que tal vez se hereda De la administración pasada Pero también está un poco En contra del presidente Trump Entonces vamos a ver Toda una mezcla de todo esto Hay una especie de ebullición social En estos momentos en Estados Unidos Sonia, hablando un poco De los cambios que vienen Obviamente cada administración Lleva las riendas De acuerdo a diferentes puntos Pero a nivel periodístico De alguna manera siempre se ha mantenido La misma dinámica La misma rutina Excepto ciertos cambios Pero no de alguna manera Tan fuertes Cuando observamos La rueda de prensa De Donald Trump La primera Como presidente electo Nos llamó poderosamente La atención El trato que tuvo Con algunos periodistas De ciertas cadenas A nivel de los Estados Unidos Por simplemente tener Una postura diferente Y una línea editorial Diferente a Donald Trump Ante eso Hemos visto Ciertos señalamientos Hemos visto Ciertas limitaciones Que aparentemente Se van a realizar En la Casa Blanca De ahora en adelante Las conferencias de prensa Tú Como periodista De política Que tienes ya Mucho tiempo En Washington Y que de alguna manera Conoces la dinámica Periodística Y la dinámica Que se pueda llevar Dentro de la Casa Blanca ¿Qué tanto se ha generado De escepticismo Y de preocupación Por parte de los periodistas Ante ciertas limitaciones Que pudiera estar dándose En esta nueva administración? Bueno En realidad Sí Este El equipo Del presidente Trump Y del Del presidente Porque ya faltan Solamente unas horas Para su juramentación Sí Ya han anunciado Que van a haber Algunos cambios Inclusive se habló De que Donald Trump Quería cambiar La sala de prensa Del ala este De la Casa Blanca Hacia otro edificio Y parece que los periodistas Protestaron Por esta medida Pero obviamente Todo el mundo Está A la expectativa De que cambios Van a ocurrir Él todavía no ha anunciado Exactamente Cuáles son sus planes A este respecto Pero también Hay que recordar Por una parte Hay la Un poco El temor De que la libertad De expresión Se vaya a ver Afectada Sobre todo En un país Que ha sido El defensor De una de estas libertades Públicas Alrededor del mundo Inclusive lo hemos visto Como Como ha sido tan activo En el caso De Venezuela Pero también Es bueno Recordar Que los medios Y en conjunto No O por lo menos Los medios Principales En Estados Unidos Realmente Tuvieron una actitud Un poco Beligerante Hacia el Presidente Trump Ahora Porque había Un marcado Favoritismo Hacia la candidata Demócrata Hillary Clinton No solo eso Pero hubo una especie De impase De una fractura Que se Que se Que se Que se produjo Durante la campaña Electoral Ahora Sonia En función De esto Crees que esta fractura Pueda mantenerse Durante estos cuatro años Crees que de alguna manera Ya para cerrar El señor Trump Vaya a buscar Tener un mayor acercamiento Con la prensa O tú crees que vaya a mantener Esta postura frontal Y de alguna manera Que no le guste Los comentarios Que haga en una de las cadenas Pues simplemente Pasarle factura Ya para tu comentario final Sonia Mira en realidad Yo pienso Que esta situación Puede ser Que él tienda Una rama de olivo Y obviamente Él va a poner Sus reglas Pero pienso Que va a tender Una rama de olivo Porque inclusive Lo escuchamos Hace un rato En su discurso Y se espera Que eso también Haga énfasis Mañana En que hay que unificar Al país Porque más Que hacer América grande Otra vez Y el tema económico Que es muy importante Y nos afecta a todos Es también Muy importante Unificar al país Que ha quedado Realmente fracturado Luego de esta campaña electoral Así es Sonia Muchísimas gracias Por atendernos Darnos tu análisis Vamos a estar atentos A ver si podemos tener Contacto contigo El día de mañana Justamente Díaz donde se realizará Esta juramentación De Donald Trump Como el nuevo presidente De los Estados Unidos Y ojalá Trate de conducir Al país A un Estados Unidos Y no dividido Como el que tenemos actualmente La Sonia Schott Desde Washington D.C. Dándonos el balance De lo que está pasando En este momento En la ciudad Hacemos pausa Al regreso Continuamos con más información Con más temas Acá Dentro del Venezolano TV En Dígalo Aquí Ya venimos ¡Gracias!